GDI Plus es la evolución natural de GDI, un conjunto de librerías que teníamos a nuestra disposición en otros lenguajes. GDI Plus no es más que un conjunto de clases que nos aportan la funcionalidad necesaria para trabajar con gráficos en Microsoft y Microsoft y Microsoft y Microsoft. Todas las librerías de GDI Plus las podemos encontrar dentro del espacio de nombres SystemDragon.